La agencia Telam y el dibujante Francisco Solano López firmaron un convenio por el que el ilustrador del Eternauta se comprometió a realizar los dibujos de dos nuevos proyectos editoriales de la empresa. Nosotros vamos a tener el concurso de Solano para ilustrar una novela de Teodoro Wood que va a salir como los folletines en entregas para todos los diarios del país y además estamos hablando con él para incorporar una historieta que él estaba acordando con Italia y que nosotros queremos que también brindársela a los diarios con un servicio de Telam que empiece a salir, que seguramente él va a dar mayores datos. Solano, ¿con qué ánimo recibe la invitación de Telam a ilustrar alguna de las publicaciones que se van a realizar en los próximos meses? Un montón de emoción, porque tanto por lo que significa Telam en este momento para la nueva manera de enfocar la información desde Telam, la agencia oficial. Hay varios proyectos que espero poder escalonarlos debidamente. Lo primero es la presencia de la figura recientemente desaparecida de nuestro Néstor Nauta, le decimos desde el Eternauta. A propósito del Néstor Nauta, ¿qué sintió usted cuando vio miles de afiches con su propio dibujo intervenido con la cara de Néstor en toda la ciudad y en el resto del país? Sí, parecía hecho a propósito. Me sorprendí, pero me pareció lo más natural, porque teníamos la necesidad de encontrar una figura o una síntesis que nos diera una imagen del nuevo movimiento que se está generando en toda una franja de generacional juvenil. ¿Qué hubiera dicho Héctor Westerheld si viviera, digamos, sobre este momento histórico? Usted que lo conoció bien. Yo interpreto que estamos siguiendo la línea que él planteaba en forma más directa y con el talento narrativo que tenía y que ha dado escuela y nos ha dado a nosotros, los dibujantes, materia, carnadura, importante para interpretar la realidad argentina a través de las metáforas de la invasión, la resistencia y la propia figura del Eternauta con la transfiguración de la cara de Juan Salvo en la de Néstor Kirchner.